Vámonos señoras y señores con este guapango clásico que todo el mundo conoce Se llama La Petenera y póngase a bailar desde el otro lado de la pantalla Y dice, y suena bonito la herencia, dice... Y así suena bonito la herencia ¡Júvenil! Vamos al cielo Y pasadito Dicen que el agua salada tiene varias erupciones Dicen que el agua salada tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Y a la sirena encantada ¡Guapa! Música El canero hasta Lleva un saludo que hasta Alpan, Querétaro, tu padre Y hasta San Juárez y Querétaro ¡Seguro! Donde despues pasa pa' que el guapango Música La sirena se embarcó en un bosque de madera La sirena se embarcó en un bosque de madera Como el viento le faltó Como el viento le faltó No pudo salir afuera A medio mar se quedó cantando la penera La sirena se embarcó en un bosque de madera Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Pero hacia nos acompaña Pero hacia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía Hay también la era Bretaña, África y la tierra mía Ahí está Seguro